La semana pasada el Senado aprobó una reforma que afecta al Banco de México, pero ¿qué tendría que importarnos? ¿Esto impactará nuestros bolsillos? Pamela Cerdeira nos lo explica. Y minutos después, en Picando, estamos en cifras moradas en la Ciudad de México. El Senado aprobó una reforma que impacta al Banco de México. Pero vamos por partes, porque para dudar primero hay que entender ¿qué es el Banco de México? ¿Alguna vez se han preguntado por qué este billete vale 50 pesos y alcanza para, no sé, 3 kilos de tortillas y no vale, no sé, 20 centavos? Porque finalmente ese es un pedazo de papel impreso. Eso, cuidar el valor de nuestro dinero, es la chamba más importante que tiene el Banco de México. Entonces, supongamos que vamos a Estados Unidos con nuestros 50 pesos y queremos que nos lo cambien a dólares. ¿Cómo saben ellos que nuestro dinero vale? Bueno, el Banco de México tiene un respaldo de todo el dinero que circula por el país. Ese respaldo son las reservas. Y estas dan garantía a otros países de que tenemos recursos suficientes para cumplir con nuestros compromisos, que tengamos una buena calificación crediticia y que haya confianza para invertir en el país. El Banco de México cuida el valor de nuestro dinero controlando la inflación. Y su independencia y autonomía son clave para que puedan hacer esto. Entonces, ¿qué pasó en el Senado? Se les ocurrió una iniciativa, que hasta el momento nadie se explica por qué. Según los senadores que la promovieron, esta busca beneficiar a quienes reciben remesas o dólares en efectivo por, no sé, el turismo. Pero si uno revisa los datos, solo el 1% de los dólares, 1% llega en efectivo. El 99 pasa por el sistema bancario. Pero supongamos que somos parte de ese 1% y que vamos al banco a cambiar nuestros dólares por pesos. El banco tiene una serie de controles para asegurarse que esos dólares no vengan de actividades criminales, como limitar la cantidad que podemos cambiar o pedirnos todos nuestros datos y avisar a Hacienda. Luego el banco usa esos dólares, por ejemplo, con algún cliente que los quiera. Y si los sobran dólares, entonces tiene la oportunidad de regresar a los Estados Unidos mediante un convenio que tenga con alguna institución financiera. Pero no todos los bancos o receptores de dólares tienen esos convenios, porque implica tener un montón de controles, justamente para eso, evitar el ingreso de dinero sucio. Así que esta reforma busca, que por cierto ya fue aprobada en el Senado, que el Banco de México esté obligado a comprar esos dólares sobrantes que no pudieron vender a sus clientes o colocar. Y a estas autoras ustedes dirán, ¿y a mí eso qué me importa? Mucho. Porque cualquier movimiento que afecte al Banco de México afecta nuestros 50 pesos y cuánto podemos comprar con ellos. El Banco de México define cuánto tiene y cómo en sus reservas, pensando que su principal objetivo es justo mantener el valor de nuestro dinero. Pero si es obligado a comprar los dólares que las otras instituciones no pudieron acomodar, entonces esto le pega a su objetivo. Quienes argumentan en contra dicen que también está vulnerando la autonomía que tiene el banco y que los principales beneficiados podrían ser, por ejemplo, aquellos que no logran acomodar todos sus dólares porque tienen controles un poquito laxos sobre lo que reciben. Pero quizá el argumento en contra más interesante viene de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Y él dice que esto equivale a convertir un problema privado, el de las instituciones que reciben dólares, y obligar a que sea una institución pública el Banco de México quien lo resuelva. El principal afectado, el Banco de México, ha señalado en dos comunicados que dentro de las pláticas que tuvieron con los legisladores no se tomó en cuenta lo que ellos habían expresado. ¡Qué raro que hagan eso! Me suena cuando fue... Bueno, el banco dice que esto podría hacer que las autoridades de otros países impusieran restricciones a las instituciones mexicanas con quienes tienen sus convenios para recibir su dinero y pudiera limitar los acuerdos celebrados con el banco, que pega en la autonomía del banco y que pone en riesgo su mandato principal, mantener el valor de nuestro dinero. Bueno, ¿entonces ya valió? No. El asunto, o la bolita, queda ahora en manos de la Cámara de Diputados. Las preguntas son... A ver, ¿para qué hacen tantas reuniones de trabajo con las partes involucradas si al final los legisladores terminan haciendo lo que ya traían pensado? ¿Cambiarán las cosas en la Cámara de Diputados? ¿Escucharán? ¿Existe realmente el problema que pretenden resolver con esta iniciativa? ¿Y lo resuelve la iniciativa? Y si no, entonces... ¿A quién sí le están ayudando?